Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto, que el pueblo entero te nombra, con versos, música y canto. Que el pueblo entero te nombra, con versos, música y canto. Tu palabra es querendona, suave y dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace un pueblo fiel.